¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha cerrado la puerta! Paso. No voy a ver nada. No voy a mirar para atrás. ¡Nunca más! Voy a mirar. Vale. No hay nadie. Y aquí... Aquí ya entré, ¿no? Sí. En la parte del baño. No puedo seguir... No puedo subir. No. Sigo sin poder subir. Y esta puerta... Sigue bloqueada. ¡Qué tensión! Tengo ahora mismo nada. Y esta aquí con las sillitas puestas. ¿Qué hago? Y esta se me ha cerrado completamente. O sea, que me encuentro otra vez una encrucijada. Es que me he quedado aquí encerrada o algo. O qué pasa aquí. No me lo puedo creer. ¿Esto estaba así? Sí. Esto seguimos teniendo aquí lo del gramófono, que no tiene nada. Oye, pero si yo todas estas cosas las he cogido antes. Porque me sigue saliendo como que las tengo que coger, que las tengo que mirar. Chachi. Pero vamos. Antes lo he cogido. O sea, que no... La plancha. Y esta puerta... Bloqueada. Completamente. ¡Mierda! Y la de la bitch. Es que suena algo raro. Como si cayeran gotas de algo. ¿Gota de una bañera? ¿Aquí? ¿En serio, por favor? Y veis, este objeto también. Este hiding object de símbolo también lo... Yo tengo manía con los hiding objects. Por el tema de las aventuras gráficas. Que, por cierto, me encantan las aventuras gráficas. Todas ellas. Esta puerta se ha abierto. Esta puerta se ha abierto. A ver. ¡Ah! Unos bichitos. Dejadme, ¿no? ¿No me dejáis pasar? ¿Y esto por qué va tan despacio? ¿Esta bicho? ¿Dónde van? ¿Está atajada? ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? Esa mujer está en un apuro. ¿Le pasa algo? Ya creo que se ha quedado descansando. ¡Ah! ¡Que estaba pariendo, coño! ¡Mierda! Vale, ahora sí me deja entrar. Pero no estará aquí esta mujer, ¿no? Pariendo. Ni veré nada raro. Hostia. Hostia. ¿Cómo está? ¿Esto qué es? ¡Ojo al bate! No lo limpia, no lo limpia. Tira de la cadena, por lo menos. Chato. ¿No? ¿Y ahí qué es esto? ¿Qué es esto? En la bañera. O sea, que se supone que esta mujer dio a luz aquí en el baño. ¡Uy! ¿Y esto? 300. ¡Momento! ¿Esto qué es? Se mueve, se mueve. Me muevo, se mueve. A ver. Entonces, ¿esto qué será? ¿Por así? A ver. A ver. Es que... ¡Ah, amigo! Porque combina... Combina el espejo con el otro. Con la parte... ¿Pero dónde me tengo que poner? Para verlo bien. Porque no me cuadra. ¿De alguna manera me tiene que cuadrar? A ver. 30. Ahí nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. ¿Dónde me cuadra a mí ver esto? Porque no... ¡Ay! 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 348. Un código de tres dígitos. Me encanta. O sea, me encanta la manera en la que habéis puesto este código. Digo, soy unos cracks. O eres un crack. El que sea. Entonces, el 348. ¿Dónde podía ir perfectamente? En... Creo que había algo por escuchar. A ver. No, pero aquí no podía volver. Porque estaba esto mal. Vale. 348. ¿Se me olvidará, Lolita? Lolita, se me olvidará. Lola, que se te olvida. Así que, ojo al dato. ¿Me han quitado la silla? No. Ah, vale, 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 vale. Por aquí. Que aquí había un código. Exactamente aquí. Pero este es de tres o de cuatro. Vale. Es de tres. Entonces tiene que venir aquí. ¡Ja! ¡Ja! Vamos a ponerlo. Dos. Three. Esto... No te abres. Yo he visto un 348. A mí no me engañes. ¿848? ¿8? ¿4, 8 puede ser? Vamos a probarlo. ¿Dónde era? Acuya. 4, 5, 6, 7... ¡Ey! Venga, sí. Ok. Por fin. Un disco. Bien. Vamos a escuchar música. Aquí. Ponte aquí. Que te vamos a escuchar. Dale. Métele caña. Vale, otro recordatorio. Chachi. Uy. Se sorprendió de ver a su recién nacido. Que tenía una cara deforme. En apariencia era bastante horrible. Y murió horas después. ¡Qué fuerte! Después de lo que fue, su esposa... Su esposa estaba muy confusa. No se podía levantar. Algo pasó. Así que fuerte. O sea, que el niño era un deforme. Por eso le pasó lo que le pasó a... Bueno, al patito. Otra vez. Le pasó lo que le pasó a la mujer. Claro, si es que tenía la cara deforme. A lo mejor lo mismo. Ella se creía que la causante de eso era ella. Debe ser, ¿no? Por eso lo mismo. Pasó lo que pasó. O lo más. Bueno, murió horas después por la deformidad de la cara, ¿no? ¿Puedo ya pasar por aquí? No. Vale. O sea, que aquí tengo que hacer algo más. Y resulta que arriba sigo sin poder subir. O sea, que si no puedo subir arriba. No puedo salir de la maldita casa. Y estoy girando vueltas como una loca. ¿Dónde pretendéis que me vaya a meter yo? A lo mejor hay algo más por aquí que me he pasado. Ah, amigo. Ahora sí se abre esta. Oh, oh. Qué miedo me da. Ah. Eh. Pero se ha llegado a... Eh. Eh. Apártate de aquí. Quítate de aquí. Oh, oh. Fuera. Demonio. ¿Dónde suena eso? Bueno, vamos a coger este símbolo. Eh. Las velas están apagadas. Y aquí... Eh. La pieza. Por fin. Por fin. Tengo la pieza. Mía. 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 Ábrete. Y ponte ahí. A ver qué tal. Chachi. ¿Y ahora qué? Pues, chatis. Lo... Voy a... Voy a liar la parda aquí. El aceite tiene que estar bien. Y... ¿Este por aquí? No. ¿Este aquí? Esto está bien. Está el rojo. Está la estrella. Está esto. Y están los cruces amarillos y azules. Se supone que está bien. Pues no tengo ni idea por qué no me deja... A ver. Hay algo que me falte. Algo que haya hecho... ¿Qué suena? ¿Esto qué es? Anda. Mierda. Ahora va y se abre. Después de todo lo que he pasado. Pero sí creía que estaba mal. Una rata. Cocía. ¿Esto qué es? Ah, otra historia. Otra parte. Se volvió loca. Se volvió loca. Se volvió mucho por su hijo muerto. Mató a la rata. La rellenó de alcohol. Y decía que era juguete para... Para el niño que estaba en el cielo. Y mató a su gato. Y mató a su gato. Madre del amor. Era hermoso. El doctor dijo que era un trauma psicológico severo. O sea, que ya no era desorden de la personalidad. Sino que llegó a ser una enfermedad mental. De esta de las graves. O sea, qué fuerte. Llegó ya a un punto en que la mujer ya se volvió... Pero totalmente, totalmente loca. Por el chiquillo que perdió. Por el bebé. Vale. Pues... Esto lo había visto antes, sí. Esto también tiene aquí algo. Lo de la moneda. No, 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 no. ¿Qué se ha cerrado? Joder. ¿Por qué? Mierda. ¿Por qué se me cierran las puertas a mi paso? Tenían que abrirse. Oh, oh. Aquí suena algo raro. Y esta no puedo abrir. Ay, 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 ay. Que me van a dejar aquí. Ay, que me va a dar un susto esta mujer. Pero si es loco, ¿me estoy volviendo yo? ¿Loco me estoy volviendo yo? Pues todavía tenemos que meter por aquí algún tipo de código. Tenemos que encontrar algo. Ay. ¿Qué ha sonado? ¿Qué suena? Ahora no me va a dejar salir de aquí. Lo sabía. Ahora tengo que solucionar el puzzle de esta parte. Que no sé cuál es. ¿Qué coño? ¿El televisor? Joder. Hostia. Mierda. ¿Ahora qué tengo que sintonizar la tele? Nada de nada. ¿Qué me he dejado? Bien. ¿Tú quién eres? Esta es la mujer. ¿Qué es eso? Unas tijeras. ¿Unas tijeras para qué? ¿Para qué quiero yo unas tijeras? No sé si son. A lo mejor puedo utilizarlas para rajar cuadros de la mujer con el gato. ¿No? Y aquí. ¡Buah! ¿Cuánta unidad de dónde se tienen que utilizar las tijeras? Y a ver lo de aquí de este. A ver. Es que lo que pasa es que no me deja... No. Tendría que captar una fotito y verlo. ¿Por qué es? A ver. Si del ocho... Tenemos quitado eso. Es un uno. El que queda. Vale. Es un uno. Yo qué sé. Por... Del segundo es un... Tres. Tres. Cuatro. Un cuatro. Aquí. Aquí. ¡Ja! Aquí hay cuatro. Cuatro dígitos. Uno. Por Dios que sea este. Dos. Cuatro. Y el siete. Joder. Qué difícil. Lo ponen todo. Uno cuatro. Dos siete. Ahora sí. Contra, le he puesto del revés. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me te pago más tonto! ¡Una moneda! ¡Chan! ¡Chan! ¡Una moneda! Espérate, 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 espérate. Que vamos a quitarte eso. ¡Ja! ¡Mi moneda! ¡Soy rica! Y eso lo vamos a echar en la maquinita. Y el balón nada. De aquí ya nada. Y la maquinita de juego. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Venga. Moneda. Que vamos a jugar a ver si nos toca. Damos suerte. Para adentro. Y ahora hay que tirarle de la... ¡Má nivela! Solo uno. Creo que hay en la naranja. Limón. Limón. ¡Ja, ja, ja! Me ha tocado. ¡Me ha tocado! Y encima coge una llave. Y dice, toma ya. Estoy que suerte. ¿Puedo coger las monedas? Por Dios. Que me encanta. ¿Eh? ¿No puedo coger las monedas? ¡Hostia! ¿Y esta llave de dónde es entonces? Espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Será de aquí? No. Esta puerta no... Creo que no la ha llegado a abrir desde el principio. Pues ahí no, ¿eh? ¿De dónde le eches la llave? Del despacho... No sé. Aquí no ha entrado una llave. ¡Ja, ja! Ya me he ido a desesperar. No. No ha entrado una llave por aquí. Esto es una ridiculez. Lo que estoy haciendo. Y aquí tampoco. Y esto no había llave. Y aquí no hay llave tampoco. ¿Por qué me suena ese ruido? De fondo. Esa música. Una llave aquí. Me voy con la llave al otro lado. A ver si sirve. A ver si es que... No. Tiene que ser de aquí. ¿Dónde había algo? Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué suena eso? ¿Por qué suena eso? Y en el piano? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí había... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, amigo. Aquí. Aquí va la llave. Chachi. Vete. Da vuelta. ¿Qué es eso? Anda, un estetoscopio. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué sirve? Ah, vale. En la caja fuerte. ¡Ja! Después de todo, no soy tan torpe. Solo cuando quiero. Vale, ¿y ahora qué? Bien. ¿Qué pasa? Ahí se le dirá. Damos vueltas y ya está. Espérate. Hay que darle aquí, entonces, ¿no? Vale. ¡Qué mala leche! ¡Qué rápido iba! Bien, las teclas de un piano. ¡Ey! Hay dinerito. Tampoco puedo coger el dinerito. Ni el dinerito ni los libros. Vamos a las teclas del piano. Venga, que esto ya va tomando forma. No pides eso parar. Hasta ver igual qué ocurre aquí. Pianito, teclas. Vale. Ponte. ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué tengo que hacerlo yo? Joder, menos mal que se dé... Un poquito tocar el piano. Pero vamos imitando. ¿Y ahora qué? Oh Dios, oh Dios, oh Dios. A ver si la paga me va a salir por aquí. ¿Otra vez de nuevo? Ahora se cerrará la puerta. ¿Seguimos igual por aquí? Vale. Pues seguimos igual. Bueno, gente. Por aquí lo voy a dejar ahora mismo. Espero os haya gustado. Si es así, dar a like, suscribiros a mi canal. Y hasta el próximo gameplay. Adiós y felices sueños.